Sea cual sea la situación, hay cosas que siempre son prioritarias. Y es que la felicidad empieza en tu salud. Una boca sana te protege frente al virus. Cuida la sonrisa que hay detrás de tu mascarilla. Tu dentista, siempre contigo. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.